Bueno señores y miren bienvenidos a otro video y la verdad pues hoy se fue el gran día allá adentro a buscar los pescaditos, ahí cerca vamos a ir pero a ver que sale así que nada a perder estos videos andamos un poquito ahí de cara de pelo pero si vamos a ir a hacer un camarón vivo vamos a ver si dejamos un par de picudas no tiene una bolsa de agua ahí o roncos señores o un parquito ahí o quinoa ahí con las cuerdas así que pendiente ahí de lo que puede caer señores si así que no se vayan a perder vamos a ir a buscar los pescaditos ahí ganzoleados gracias a ti por estar siempre pendientes y pues ahí vamos con el capito que pasó vos de piocha ahí estamos ahí los vas llevando hay pescado vamos a ir a traer un par de animales grandes ojalá que sí no hombre ahí vamos a ir con vaya a ver vaya a buscar en la página del capitán magi magi ahí va en youtube ahí va en área capitán extremo del tiktok capitán extremo del facebook perfecto perfecto ahí me encuentran capitán magi magi perfecto perfecto así youtube youtube en todos lados que te busquen allí hombre vamos a ir con maquíbera y a este nosotros nos conocemos como maquíbera y pues los va a llevar ahí a pescar y conoce aquí esta zona vamos a llevar unos camarones vivos allí también está mejor que la traiga el pila mi hijo ahí está ahí está está bien está bien eh señores así que no me apetece el video vamos a mostrar cuando vayamos entrando y ahorita que llegamos al punto así que gracias por estar siempre pendientes señores lo seguimos viendo ahorita en la entrada Vámonos pa' aquí Vámonos Miren, aquí está la gente Levanta tarde porque me han dado a buscar Tienda abierta con las 6 de la mañana Para comprar agua Vamos a ver si está abierta aquí una Vámonos pa' aquí Allí vamos entrando Allá en China Está bajita la ola o Allá en China Aquí ya entramos ya, señores Bueno, vamos a tirar las cañas Vamos a trullar un ratito ¿Dónde vas a tirar? Con este es solo la señas Sí, con este es solo la señas Solo la señas con vos Así que miren, señores Vamos a trullar un ratito En todo lo que hagamos Allí al punto Donde vamos a pescar Vamos a trullar un ratito ¡Vamos a trullar un ratito! Ahora, vamos a trullar un ratito Ahí están unos barcos Ahí están unos barcos Pero ahí está otro con el mío Así que aquí vamos esperando Quiero saludar allí A José María Gracias Alias El Chema Y a Milton Reyes A Sarcansa City Y también a A de la Cruz Rafael Y para su hijo también Brian de la Cruz Saludos para ustedes Gracias y por el apoyo siempre Gracias por estar siempre pendientes De la aventura de Reyes Atifesta Vamos a armar ya las pistas Miren ya aquí vamos Ya llegan el primer punto ¿Qué? Estamos llegando al primer punto de pesca Aquí es el punto señores Y aquí estamos a tirar por carnaves Por camarones Así que ahí estamos preparando las cuerdas Ya estamos preparando ya las cosas con el Capitán Magi Magi A ver si hay pesca aquí Capitán Magi Magi Aquí van los anzuelos Ahí están una bolsita de los agarrados Así que vamos a ver ojalá hay que pesca aquí señores Pero tres camarones vivos Bien Pero tienen ya todos más muertos que yo Quieren más muertos que yo Ahora ves que los van a convertir en vivo cuando lleguen los animales Fácil es más una cuerda O le ponen plomo en otras alarmas diferentes Pero aquí hay plomo abajo y dos anzuelos arriba Puedes poner cuatro anzuelos Ya aparecen siembra casi Ya aparecen siembra casi Ya aparecen siembra casi Y con aquellas estrellitas Y con aquellas estrellitas Creo que nos agarran a volar Si pero aquí no hay Y bueno no hay ni una No hay ni una Zulita este lado Ya llegaron a la mera Ahí andan Apenitas acá en Abel a ver no hay padre y viene es una pita es una gurelia que anda ahí pero anda uno que no es un quino que no es un quino de las loras nariz de guara como que es una gurelia que anda ahí o ¿No? No, no. ¿No? 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 Mira que, como que no hubiera a jure, eh? ¿No? Hombre, como engañador si tal vez. ¿No? 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 Vamos a matar ahí, eh? Vamos ver aquí. Una traba aquí. El Joaquín Voy voy despertar Lo venimos despertar de su fiesta Ves Voy a ver qué cae A ver qué cae A ver si agarramos un par de botillos Un par de quinoa Que se vea Esta jugando aquí Esta jugando La quinoa y las pericas No me veo puñado ya metido Si es de la marina Tienes toda la peluda De la peluda Vamos a ver si nos ha pasado Vamos a ver si nos ha pasado Vamos a ver qué pesca Hombre tira la puñada Mira Mira Jurel Mira Jurel anda allí Mira Jurel O ese le debería levantar la pista Vamos a poner la Jurel No hombre mejor el señor Le tira la Jurel Allá anda Allá anda Allá hay una mancha Jurel Mira Jurel Te lo vas a acabar Hombre No hombre largo Espera 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 Mancha Jurel Aquí anda Esa 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 Venían detrás allá Mira ese que anda Esa es grande Ahí anda unos grandes Pero tirar Esa es Esa es Esa es No la pista No te metas Todavía Allá vamos a cuidar Adiós No te vayas a volar No te vayas a volar Déjame Mirar allá Madrigales 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 Somos No hombre con el alpón Le podemos dar en la nuca Ahí Churel Aquí está con el alpón Churel ¿Ah? Ahí Agarraste algo? Sí En el aire uniste a agarrar Una quinoja eh Un gran quinoja como ya Quintal Los El que hablan 정도로 Es muy chola Bueno ya en empieza la pesca me agarras de maquiller no, no me agarras de camarones madrigales no un burro, un madrigal poniéndole a eso una quinoquita chiquita así que la pueden comer ahí anda así que vamos a hacer una pesca señores a ver qué sale ahorita siga viendo dijo un tipo